Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os traigo una receta que va a gustar a todo el mundo ya que todavía no conozco a nadie que no le gusten las patatas y más con la salsa saludable que he preparado. Toma nota que te va a encantar. Si te gustan mis recetas no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguna y sobre todo dejarme tu like. Vamos con las patatas. Lo primero de todo hay que lavarlas bien ya que nos las vamos a comer con piel. A continuación con un cuchillo bien afilado les vamos haciendo cortes como ves en la imagen sin llegar a cortarlas del todo para que nos queden tipo acordeón. Ahora las rociamos bien con las especias. Con la ayuda de las manos ve abriendo las patatas para que las especias penetren bien. Por último echamos la sal y el aceite. Yo les he puesto unos ajos machacados para que les aporte más sabor. Ahora las llevamos al horno a 180 grados durante 45 minutos. El resultado es fantástico pero si ya quieres morir de gusto al comerlas toma nota de los ingredientes de la mayonesa saludable de albahaca. Es tan sencillo como triturar todo bien hasta conseguir una textura cremosa. Te digo que os va a encantar. Espero que os guste tanto como a mí. Mil gracias por estar ahí y que tengáis un feliz día. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.